La Hora del Arte de Amar 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 más cosa que uno, pero mayormente uno siempre está como activo. O sea, que ella era la que tomaba la iniciativa. Muy bien, pero mire, usted ve lo que dice Josele, ¿verdad? Ella dijo eso y dijo, Albert, pero tú eres una enfermita. Tú eres una niña mujer, ninguna enfermita, una mujer libre, que expresa sus emociones, sentimientos y deseos. Ella tiene derecho. Los sexesos son malos, ¿eh? Oye. Buenas. Tiene el derecho. No es diario, güey, no es diario, güey. Tú no da basto, eh. No es diario, güey. No es diario. ¿Qué es eso? Un mexicano le salió. Le salió huyendo a una mujer que le salió que no descansaba y ella le decía, no es diario, güey, ayúdame. Dijo, espérate, que hay que, vamos a volver este día, vuélalo. No es diario. Él se quejaba y encontró una que le decían insaciable. Y le decía después, al final, no es diario, güey, aguarda. Aguarda. Un aguarda. Ay, no es diario, güey. No es diario, güey. Güey, güey, aguarda. Todo va a depender. ¿De qué va a depender? Ajá. Todo va a depender. ¿Cómo es? ¿Cómo es? A lo primero era yo. A lo primero era tú. ¿Qué triunfó a Uyayay? La iniciativa, el león. Ajá. ¿Y después? ¿Qué pasó? Un día, la mujer empezó con unos calores, y le dijo, mira, tu problema se resuelve con el chi de la juventud. Ay. Así que lo estás poniendo. Salió felina. Felina. El primer día. Lunes, marzo, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Tuve que llamar a la secretaria de la ginecóloga. Oh. Y pedí una cita. Y ella la coge para su esposa, la cita. Yo le digo, no, para mí. Oh. Y voy a mi cita, y yo, doctora, ¿qué fue que usted le puso a mi esposa? Dice ella, no, tranquilo, que eso va a ir reduciendo. Oye, le pregunté que cuánto duraba. Seis meses dura el chi. Todos los días. Todos los días. No estoy entendiendo. No es diario, güey. No es diario, todos los días. Todos los días. Un diario, un diario, un diario. Averíguale el chi. Ay. Tú le pones un suero de vitamina C. Mira, yo sé lo aceptado. Yo sé qué fue. Ahí es que está la fuerza de loco. Pero el chi, ¿en qué consigo? Cuando siente el chi. Ah, que pone el doctor Rafael. Rafael pone el chi. Él lo pone, pero vamos a conseguir. El chi de la juventud. Es vecino mío. Ese es el chi de Ramón Rojo. Se lo puso. Claro. Tiene un muchacho chiquito. Y ahí el chi. Y viene el chi. El chi, el chi. No, tú no lo pones. Pero voy para allá. No te lo pones. Porque tú te vas a decir. No es diario, güey. No es diario. Me encanta. Me encanta. Para ver. Muchísimo. Es negativo, ¿verdad? A la hora de hacer el amor. Ay, don Honchi, pero ese tema se extendió. Yo pensaba que era el otro tema. No, no, no. No, que don Honchi. Damos un inicio ahora mismo. Se mojó con la lluvia, pero. Se ha extendido, don Honchi. Le ha gustado el temillo. Le ha gustado. No, no, para conocer realmente. Es una cuestión de investigación. Es una investigación. Es una investigación de campo. Si tú te la comes pensando que es zanahoria. Que por cierto, anoche en el programa es temprano todavía con alto rating. Ay, sí. Una vez más, una vez más. Una vez más. Estaba la doctora Nancy Alvaro. Nancy Alvaro. Ay, sí. Su esposo también. Y el doctor Escupi. El doctor Escupi. ¿Y qué tal? Entonces, muy bien. ¿Quién tomará la iniciativa? ¿Quién tomará los dos? En esa pareja. Ella vive. A mí me da que es ella. Yo pienso que sí. ¿Quién es la iniciativa? Pero un dato dentro, a lo largo de la entrevista que me llamó la atención. Alvaro Vera, no sé si usted se dio cuenta. Claro, yo me di cuenta. Te brincó de ella, lo digo. Porque le enseñaron el Kamasutra, ¿no? ¿Cómo? Le enseñaron el Kamasutra. ¿A quién? El doctor Escupi no está para Kamasutra. El doctor Escupi no está para Kamasutra. Ñonguito, pero espérate que tú no sabes. Eso de la gente, Ñonguito. Las rodillas. Ay, Ñonguito, pero qué fregues. ¿Qué es lo que un hombre se para así? ¿Qué dice? No está para Kamasutra. No está para Kamasutra por ninguna parte. Le enseñaron al Kamasutra. Y Nancy Álvarez dijo, palabras textuales, lo pueden buscar en el video. Lo voy a ver también. Que la mejor posición sexual es la del perrito. ¿Qué? ¿Por qué tú miras para acá? El baile del perrito. El baile. Pam, 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 pam. Que lo baile, grado. Que lo baile ya. Búcame el perrito. Porque eso lo dijo. No, porque yo quería. No, la mía. 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 Eso se lo dijo un gran terapeuta sexual del país. No sé qué opinión tiene. La moribiana que tiene que hablar. No, la mía. 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 Oye, ella incluso, espera. Incluso Nancy Álvarez habló hasta de... ¿Qué es eso? Lo dijo no solamente en la posición, sino por un tema de fisiología. Sí, es fisiológico. Explícame más. Porque con esa posición... El hombre tiene 4,000 ven y la mujer 8,000. 4,000. ¿Cuánto? 4,000. 4,000. Y la mujer 8,000. 8,000. Y entonces así se multiplica más. Sensores. Hay unos sensores. Que me perdí. No me pongan números. ¿Qué es la mejor posición? A la mujer tiene 8,000. ¿8,000 qué? Sensores. La verificación y eso. Y el hombre tiene 4,000. Ra, pa, 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 ra, pa, 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 pa. Pero es cierto. Que la mejor posición... Quiero oír la palabra de un experto. Son by four. Son by four. Son by four. Mira, que la más placentera, tanto para el hombre como para la mujer, es la que le llaman la posición del territorio. Yo tengo un amigo que dice... Dice así, no, porque... ¿Y cuál qué, no? No entrega. Lo que pasa es que... Entrega de inmediato. Es cierto lo que dice el doctor. Pero espérate. Para que las mujeres se ven hermosas. Pero espérate. Es cierto. Claro. Tosco. Que las mujeres se ven hermosas. Es un halago. Pero muy gay. Hay algunas que meten una joroba. Hay algunas que meten una joroba. No, no. No lo meten otra banda. No lo meten otra banda. No lo meten otra banda. Entonces, a mi me gustaría. Basado en esa joroba. ¿Eres fisiológico en realidad? Sí, fisiológico. Porque son ramificaciones nerviosas. Que en esa posición. La mujer tiene contacto. En el coito. Con la penetración. Y los que somos coitos. Y los que somos coitos. Pero entonces. Yo no sé en qué sentido. Te lo dijo ella también. Porque ella dice. En la posición del perrito. Para las mujeres. Y habla también de los hombres. Tanto a los hombres. Tanto a los hombres. Tanto a los hombres como a las mujeres. Ajá. O sea. Sí. Pero a quién. A quién. Quién sale. Más beneficioso. En esa posición. Quién contiene. Mayor placer. Después de quién es el paseo. Placer. Bueno. Vamos. Pero me gustaría. Una encuestilla. Escuchar la encuesta. Hay un Pokémon. Hay un Pokémon. Que tú no has develado ahí. ¿Cuál es? Claro. No vi la entrevista. Diana. Pero dice. La doctora. Según Jochi. Que en la posición del perrito. Tanto los hombres. Como las mujeres. Sienten más placer. O sea. El hombre también. En la posición del perrito. No. 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 Él como activo y él como pasiva. Erl como activo. Exacto. Él es como activo. No. Lo yo má' bonito aquí. ¡Dios mío! ¡Míste! Está fuertecitos. Ya está a ver en televisión. ¡Me rem mamy sto communicate yo! Y la rodilla. Yo por la rodilla. Vamos a ver. ¡Me la explica! La pregunta es esa. Aunque le correctan. con la doctora Nancy pero usted está muy erótico no, porque aquel día estaba lluvioso pueden buscar entrevistas no fui yo que lo dije ella hasta hizo la posición de la mano y todo ella siempre usted que opina buenas silencio, buenas usted que opina usted que opina buenas si usted que opina todo bien usted que opina usted no tiene voz sin discriminación no me da voz no me da erótico el que sigue discrimina la voz realmente es la posición del perrito la más satisfactoria yo tengo mi movimiento si diga todos estos trabajadores tienen que apoyarte lo que tu digas no, no, no no entendí vamos a ver buenas jochi está fuera del mercado y está haciendo una encuesta perdón, buenas el primo de la mañana buenas no, no señores 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 es una encuesta profesional señores de adultos maduren buenas maduren, maduren perdón, buenas buenas noches que bien flotamos nosotras las montanas buenas buenas tampoco tampoco no, no, no no la tienen vamos a otra encuesta por eso a mí ven esa voz señores se le ve el vigor la posición del perrito ay Dios no, no se llama perrito la única que compite con esa posición es la del misionero no, pero que la del misionero la única la más común la del hombre arriba la mujer abajo por el hecho de ser una posición clitoridiana 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 andaban juntos un amigo un amigo un amigo que le dice a otro yo me sé en noventa y nueve posiciones sexuales ¿cómo? le digo el tío pero león para el médico dice el otro no yo la vamos a hacer una la de misionero bueno sí 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 y el otro coño ya me sé sí a seguir a seguir ay Dios mío vámonos con el perrito pam 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 Buenas noches Buenas noches Una dama Una dama Buenas noches No me ha faltado Perdón Diga usted Yo antes creía mucho En la doctora Nancy Pero en esa posición A mí no me gusta No le gusta A usted ¿Le gusta la tradicional? No tampoco ¿Y cuál es la que le gusta? ¿Y los sensores a mí? Siempre en control Siempre Siempre en control Le llaman la jinetera La jinetera salvaje Muere usted dominante Le llaman Doña Bella Por aquello de jinetera Ella dominante La noche suaria una jinetera No, no está bien Siempre en control Esa es buena Lo entendí Señores Pero es que es buena Lo entendí Es buena Nada más tenemos que invitar A la doctora Nancy Maestro Como un caballo Maestro Efecto de caballo Espérate que el caballo El jinete Nosotros no estamos haciendo nada Hablando de sexualidad Pero no Y por mal Eso no se hace Es con decencia No, no, no Eso no se hace Hay que hablar de sexualidad Sí, diga usted La doña no quiere hablar Perdón Por la que hable Ay, ¿qué dice ella? Riquiqui, riquiqui Perdón Perdón Te está cortando, Molli Eso tiene una edad Esa posición Diga Ya yo estoy retirándome de eso Aló Claro, diga Que no se oye Dígame Eso es el final Como decimos en el Cibao ¿El final? Ese es el final Esa posición Eso es lo último, Molli Muy bien, dice Eso es lo último Esa posición tiene una edad Por eso Claro Porque tú estás preocupado, Albert No pasa a ver Pero habla con el micrófono Tú eres locutor Buena Buena Perdón Otra dama Estoy de acuerdo Con la señora Que llamó anteriormente A mí tampoco me gusta Esa posición Déjame hacerle una pregunta Yo quiero hacerle una pregunta Mi querida Lo rústico No, no Es una pregunta Que puede ayudarnos a entenderte Cuando lo haces Te molesta Me tiene una molestia Sí Y el placer no es el mismo Para mí Simplemente Ya, perfecto Es un asunto de gusto Eso es personal Eso es individual De cada quien Cada quien tiene su gusto Dígame, señor Una preguntita Ahí mismo No tengo la posición ¿Ocho mil terminaciones Tiene la mujer? Sí, señor ¿Ocho mil? ¿Quién es que se siente Y lo cuenta? No, bueno Sí Científicamente Está demostrado Son estudios que se hacen Físicos Fisiológicamente Claro ¿Ocho mil terminaciones? Ese estudio se hace En la universidad de Harvard Para que tú tengas una idea No Para, para, para Para, para ¿Qué? ¿Qué baila del pejito? Ay, te amo, ñoquita Tan bello Te estoy muy santo Con esta posición A lo buenas Con The Little Duck Perdón, buenas Yo quisiera Me gusta No, pero no discrimine No, no, no Él quiere ver chicas Él quiere ver chicas Es válido Pero usted ha ido mal Con la chica Ahorita no sé que no le gusta Espérate Van dos Van tres Vamos chicas Vamos chicas Buenas Chicas típicos Buenas ¿Qué opinan la de aquí? Buenas Muchachas ¿Qué periente? Dame una seña muy llena Diana Filmo en tu día Cuando te destacaste Aquella vez Esa posición del perrito Acompañada de la pulgada secreta No, no me gusta No me gusta Esa pulgada No me gusta Usted tiene que espectacular Pero un hombre que tiene Pero ¿cómo es la pulgada secreta? No pregunte No pregunte La pulgada fantasma Ay, Dios mío ¿Qué me ha pulgado secreta? Ay, Dios mío Yo sé que me explica A qué él se refiere Ay, qué asco Qué asco Señor No pregunte No pregunte, more No pregunte Huele, huele Ay, señores Señorito Le meten un guita bisexual Digo, déjame tu avión La pulgada La pulgada fantasma Sí Sí, esa vive Porque arrepentí, ¿no? A lo bueno Ustedes lo pa' avisar No Buenas Esa está ahí, oye Me la sorpresa Esa Buenas Buenas Yo no le vi llegar Yo sé Buenas Buenas Un viejo cambio Buenas Buenas Vamos por lo ver El pastor Le salió el viejo hombre Ay, pero de eso Muro pulpo Yo no me acordaba de eso Oye, que no se acordaba Yo te fui al mercado Ah, pero el mercado Está en tu casa, mijo No, no, pero así De qué control Buenas Buenas Hay que meterle su truquito Oye Dígame, señor Dígame, señor Ay, qué amor Ay, Dios Dime Dímelo ¿Eh? A Diana No se acordaba Diana no ha hablado Diana no ha hablado No ha dicho nada Yo estoy oyendo Hola Hola Hay una chica Ay, esa tiene voz de que sí sabe Ella sí sabe Tampoco es mi favorita No, a mí no Ah, pero tú vienes a ponerle Sí, te ha ido mal ¿Y por qué no es tu favorita? A nadie le gusta Igual que la chica anterior Como una pequeña molestia Una pequeña molestia A ver si le pone la pulgada secreta Más molesta ¿Y tu favorita cuál es? El misionero O yo Cuando tú termines el tema Pa' tumbarte el santo Mira, Jochi, Jochi Lamentablemente Cuando tú termines Jochi, está bien Yo estoy no solo psicólogo Él confiesa que ha vivido También que te vio Jochi, lamentablemente Pero fíjate que la mujer Dígame, que la mujer Dígame, que la molesta Pero aguanta Jochi, usted ha ido mal Pero está bien Pero espera un momento ¿Quién es la analista? Usted, usted Para mí, profesor Es que los hombres Se están emocionando Con la posición Y van con mucha sed Y van con mucha fuerza Para una vez No puede ser brusco Oye, dijeron allí Que sí La patrulla quise Pero con fuerza Es que como dice yo Estela Hay una parte Diga Sí Yo te tengo Dígame, señor En la pulgada Tú me entiendes Dígame Para los hombres Para los hombres Son lo mejor Que hay Pero hay damas Que no les gustan Jochi Ya entiendo Así que para los hombres Lo mejor Pero que hay damas Que no les gustan Buenas Y lo culpable Son los hombres Buenas Sí Yo una vez Tengo una jeva Se le faltaba un pie Se le faltaba un pie No me gusta Por qué va No me gusta Por qué va Porque yo conozco Es un fetiche Sí, claro Es un fetiche Aló Buenas Un tronco de mujer Señorita Yo vine bajo un diluvio Para oír este programa Bueno, puede ser posible Ayúdeme Buenas Yo tengo una mala experiencia Como eso ¿Qué pasó? No, yo hochi Cuidado Muchacho ¿Qué le pasó? Mira, di que lo Que no quieras No, no Llévate lo mejor Sí, mejor Y el pan es reventándose Buenas Yo quiero saber Jochi Ajá Si la prueba secreta Es la misma de la emergencia Pregúntale a usted Sí, espérate Eh, ok Yo sé Él te puede responder Buenas Buenas Perdón, buenas Hello, buenas Dígame, señor Bueno Ese tema está bueno Mi ex esposa Que duramos cinco años casados Esa era su Su favorito Su posición favorita Entonces yo no me destacaba mucho Pero ella me enseñó a destacarme ¿Cómo? Te formó Perdón, perdón Me formó como dice el viejo Ñongo Ajá Y me formó Me formó de una forma Que yo duraba Hasta una hora Ah, pero alzheimer A los tigres no A los tigres no Alzheimer Sin mentirle Que eso es lo único Que yo extraño De esa mujer No, pero llámela Eso no tiene el whatsapp Un camitolín con nosotros Mándele una foto No, no, perdón Una hora Una hora Perdóname Una hora O dos hojas Iba a disentir Una hora Una hora One hour En inglés Sínteme mal No Bueno 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 Yo no lo estoy mintiendo Yo Hace tres años Que me dejé de esa mujer Y eso lo único Nada más yo puedo decir Eso es muy tigami Bueno Porque me enseñó De una forma Que eso era increíble No, pero llámela Pero una hora Esa era tu forma favorita Una hora Puede ser excepciones físicas De la vida Diga usted, señor Ella me bloqueó Así como tú bloqueaste Los cuñados tuyos Te bloqueó Si usted tuviera de frente a mí Le digo Mírame a los ojos Y júremelo Una hora Bueno, pero también Intermitente Intermitente Yo sé No es lo normal Pero puede ser Que exista un ser humano Un fenómeno No es normal Pero puede ser Que un ser humano Desarrolle una técnica Que le permita Retardar la eyaculación Si, eso es posible Pero una hora Si le bajo un poco La hora Yo le puedo El problema De esas mujeres Que dicen que no le gusta La posición del perrito Es la culpa de los hombres Primero Primero Es bueno que ustedes sepan Que la posición del perrito Es la más utilizada Por los hombres Que no aman a su pareja Que no la aman Es lo primero Es lo primero Porque no besan No tiene que ser esposa Puede ser novia Puede ser amiga A su pareja Por la razón Por la razón De que es una posición Donde tú no tienes Contacto físico Con la mujer Con los besos Con las caricias Más bien que coito Pero tal vez es un segmento Más bien que coito O sea que no hay un guau No hay ese apego Erótico No hay un nariz con nariz No es que está mal O sea Es bueno que tú lo hagas Pero es la más utilizada Por la de palda Los tigres lo dicen Por la de palda Los tigres son unos desgraciados Ay 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 Entonces Los hombres creen Que cuando están haciendo La posición del perrito Deben utilizar El método De la metralleta ¿Cuál es esa? El movimiento pélvico Que no cesa Y no es así El hombre lo que debe Es utilizar su falo De tal manera La mujer Falo 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 Leadership Prep screen Correct Orientando La audiencia El hombre Oye bien Hombre dominicano Utilice su falo Como una llave La llave solamente Se pone La apertura De la puerta Hasta que la puerta Este totalmente Lista y preparada Para ella misma Moverse Y conseguir Lo que anda buscando Y usted le ayuda Pero si usted va Como un demonio Como un demonio O sea Que usted queda intacto No, en tanto no, pero va al ritmo de lo que está pasando. Al ritmo de lo que está pasando. Por ahí muere que está... Diana, ¿qué es tu opinión? Nada. Mira, es tan gracia. No, no, es así, mi honguito. Pero usted va en el ritmo. Entonces, por eso la mucha te molestia. Ay, ande el ritmo. ¿Por qué? Ahora, después que ya entre en calor. Ya. Después que entre en calor, entonces tú haces así. Se emociona. Después que no entre en calor. ¿Cómo es que su cintura es mojón? Su cintura es mojón, no le da pello, no es así. Esa mujer necesita estar totalmente ubicada. Tú como navideño, como que está... Entonces, después que ya entre en calor. Y ella misma lo va a pedir, el cuerpo tiene un lenguaje. Y el hombre no quiere aprender a leerlo. Es cierto. El cuerpo te va hablando y va diciendo hasta dónde tú debes llegar. Y después tú le dices, te agrada una, una. Una, una pulgadita más. Espérate. Después se enfrente de los ojos. Pero miren, después de los... Oye, este hombre. Ya le damos en calor. Vamos a añadirle una pulgadita más. Oye, señoras. Mujeres. Necesito mujeres. Ah, todavía dos. Pero insaciables. Que sean las mujeres que me digan para luego de la explicación de yo ser. Muy floja. Por favor, señores. Suelta el ludo. Suelta el ludo. Señores, por favor. Floja, floja. Necesito un filmio de la... Yonguito Madura. Señores, oigan bien. Mujeres, por favor. Mujeres. Se programita el ludo. Voy a cerrar teléfono si es un hombre. Wow. Discrimine, discrimine. Voy a discriminar. Sí, hombre. Buenas. No seas así, hijo. No, 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 no. No seas así, hombre. Suelta el ludo. Buenas. Buenas. Hola. Hola, buenas. Hola, dime, mi amor. Ay, mi amor. Mira, yo no quería ni opinar. Está gozando ella. Porque me va a ir con los ojos de la voz. El problema, bueno, por lo menos, la posición ideal para, creo, para Miguel. Es como sentadita y luego uno va tomando el control. A usted le estoy dando sumamente la razón. Muy bien, que le estoy dando la razón. Pero ¿cómo es sentadita? Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Vamos a ver, sentadita. ¿Cómo es sentadita? Vamos a ver. Sentadita. Oh. 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 No, pero le falta, le falta algo, le falta algo ahí. Oh. No, pero. Dios mío, increíble. Te entendí, ya, mene. Algo buenas. Le llegué. Le meten una metralleta. Buenas. No. Buenas. Hola, mi amor. Ay. Hola. Dime, mi amor, ¿qué opinas? Ay, pero deslicita, mami. ¿Qué opinas? Estoy de acuerdo con, estoy de acuerdo con Josel. Las que no le gustan porque la han maltratado. Claro. ¿A ti te gusta? Sí. Josel. Dame el mismo corte. ¿Te gusta mucho? Vamos a ver. Josel, pero ya, Josel, pero ya. Yo no te gusta mucho. Pero primero di que te gusta y después te gusta mucho. Pero te están liquidando. No, no va, no va. Vamos a mandarle a San Gocci. Llévame, llévame, llévame. Yo le voy a dejar a comprar. Mañana, Josel, prometido. Digo, el otro día. ¿Quiere verle batata? Dios mío. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira, a ella le gusta. A ella le gusta. Sí, no, pero te quiero como que esta vez más de la cuenta también. No, no, no. Que te guste y después. Te gusta mucho. Oye, Josel, pero ya. Anótese whatsapp. Pero moloso, ¿eh? 809-540. 10-6. Buenas. 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 No, no, no. Con eso da. Dice una persona, me está escribiendo aquí, que si. Dejemos esto. Que si yo me puse el chip, porque yo estoy como muy intenso. Está muy intenso, don Hochi. Sí, tiene que manejarse. Dice nuestro amigo Johnny García. Dice que solamente falta que te hagan así moa aquí. Programa educativo de hoy. Bueno, buenas. Didáctico. Sí. Buenas. Pero dijeron chicas. Sí, yo dije chicas, chicas, chicas. Perdónenme, amigo. Buenas. Buenas noches. Ay, sí. Buenas noches. Dime, mi amor. Se activaron las familias. Quiero, primero, te daré mi opinión, felicitarlo a todos. Gracias. Y mandarle un abrazo a mi querida Diana Filco, la comadre, por aquí. Ay, comadre. Sí, a comadre salsera para lograr. Ay, la comadre salsera, esa sí sabe de salsa y de música. Fíjate, quiero, muñeca. Ay, sí, ahí, sí. Un beso. Un beso, my love. Hable, que usted sabe que sabe mucho, comadre. Perdónenme. Oh, mi amor. El que no hace el perrito no hace nada, mi amor. Hay que dar movimiento pelu y coger. El baile del perrito. El baile del perrito. A mí lo que me gusta es que haga pito. Esperamos por televisión. Dime, mi amor. Dilo, filpito, que hoy tengo donde mami va. Mami, manden a los niños para el cuarto. Para que no hace un tomo blanco. ¡Cállate! Que no. No, yo sé que mami te dice. Yo sé el sencillo, espérate. O sea, tú dices que el que no, el que no, el que no, no ten nada. Comadre, te fuiste. Llama, comadre. No, yo estoy aquí gozando, mi amor. Está de acuerdo entonces con lo de el how how y con Josel y su postura didáctica. Pero totalmente, mi amor. Ahí que también se le ve la resistencia al macho, linda. Ay, rey que te, rey que te. El que no me baila salsa buena y no hace eso, mi amor. Que feñita. Oye, el que no le baila salsa buena y no le hace eso. Goodbye, my love. Ay, lo despacho. Aló, buenas. Buenas. Mujeres, llamen. Aló, buenas. Después dicen que los hombres no las entienden porque este es el momento de expresarse. Los hombres están con una libretita anotando sus respuestas. ¿Qué usted opina, amores? Que la mujer que llame motiva. Ah, claro, claro. Motívalas, motívalas. Cinco coherentes. No, no, pero motivala en serio, mujer. No, pero que llamen y den su opinión. Entonces, ahogue, que se empoderen. Claro. Cinco cuarenta, diez, seis, cinco. Con el ocho cero nueve. Llama, llama, llama ahora. Cinco cuarenta, diez, seis, cinco. Llama ahora para gozar. Da tu opinión para que la mujer se motive. ¿De qué hablamos? Ay, no, no. ¿Cómo fue? Se me fue la luz. No quiero hablar. Y no tengo planta, no. Ni ver. Aló, tú el paquete. No, yo los tengo marrones, don Jocho. Son marrones. Pero parece como verde, así, aquí. Parece que la luz. Don Jocho, que usted estaba un poquito hoy, yo no sé. ¿Qué te comía, don Jocho? Vaya a ver, sí. Está viendo de colores, ahora le está alucinando, mi don. Lo quiero, don Jocho. Papá, pa' cuidarte. A lo extraño. A lo buenas. Diana. Diga. Diga, picarona. A mí, a mí, a mí. Prefiero comandar siempre la tropa. Comandar la tropa. No me siento muy cómoda en esa posición. Sin embargo, hay momentos en lo que sí es un poco más cómodo. Sí, como dijo Josel ahorita, si la puerta está apta o habilitada para que pueda todo fluir de manera correcta. Vamos bien, ¿verdad? Sí, vamos bien. Para ti lo que te gusta es dominar la tropa. Dominar la tropa, claro. Dominar la situación. Sin embargo, hay momentos en los que sí esa posición fluye bien. Pero no la prefiero. Mantengo mi discurso de ahorita. Que hay una posición mucho más cómoda. Y al don de ahorita, que no escuste, pero moriqueta el mono, ¿qué pasa? Sí, sí, sí. De que van a decir que una hora, va a seguir. Vamos a seguir, pero no, es que no. No, es que no, que no se puede. Oigan, el maestro. No, qué pasa. El maestro, el maestro, el que te ponen a votar. Es muy difícil. Puede haber un fenómeno que no conozca muy bien. Pues también, ok, pero ¿cómo cuánto? No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuánto o qué? El de una hora. ¿El de una hora o qué? No, no, no. Va a seguir, es muy difícil. Está bien, pero le estoy preguntando a Josel que es como cuando. ¿Cuánto dura él? No, no, tú, tú. No, yo sentí toque, hice segundo. No va a seguir, ese es una hora, eso es mentira. Pero eso depende de la edad y la resistencia cultural de la gente por una hora, eso es mentira. Es mucho, es mentira. Ahora, 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 un tigre envenenado. No, no, no. Ni ha sido una hora. Hay unos tigres que se envenenan fuego. No, no, no. Fuego. Y además llega un momento a su molesta. ¿Es qué? Se pareció a Jaime de la vecindad. Para evitar la fatiga. Es que quiero evitar la fatiga. Hay dos ojo y testimonios. De sábado, testimonios. No es diario, güey. No, es diario. Ay, Dios mío. Es una hora no, güey. Es una hora no, güey. Wow. Dios mío. Señores, hablando de horas, ahora se ha durado. ¿Verdad? Ay, Dios mío, ayúdame ahí. Vamos a ver, señores. Es que viene dos horas de tapón. Dos horas de tapón y un diluvio para este tema. Es que hay dinero que en jolorio, güey. Ay. Dime. ¿Cómo adelante? Dime. Mira. Te voy a ser sincero y no tengo por qué meter con todo. Te voy a ser sincero. Lo que dice el tipo es posible. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo no tenía este sobrenombre de 50, si era 40 bajito, se podía durar mucho. Pero no es en movimiento constante. Él le hizo una hora en el asunto. Son técnicas. Se mueve para aquí, se quita para allá, se mueve exacto. Alzheimer. Que no se vuelve tiktoker, tú ves. Pero ya después de cierta edad, uno se vuelve medio tiktoker porque ya se complica la base. Tiktoker. Yo conozco que el tipo duraba pila, pero es que el tipo es como acelerado. Es un tipo que tú tienes que decirle cállate para que me oiga. Porque el tipo habla... Y así mi mito parece que era en la cama. Una locura. Guau, interminable, inagotable. Pa' que sepa. Inagotable. Inagotable. Recursos inagotables. Como República Dominicana. Como República Dominicana lo tiene hecho a... Lo tiene todo inagotable. Buenas. Buenas. A dos buenas. Gire a la derecha. Lo que pasa es que en esa posición el hombre puede ver las nalgas de la mujer. Ay, qué cosa tan bella. Qué perla. Qué detalle. Composición peligrosa. Señor, qué detalles has tenido conmigo. A dos buenas. Ochi. Mira, pero hablando del perrito, está tendencia a eso. Usted es la canción de Bebe Agua. Sí, sí, sí. Está la canción de Bebe Agua. Ah, de Bebe Agua. Si tú me amas. La tendencia, sí. Señora, pero por favor. Pone la de los ciegos para que la gente lo vea. No vayas. No vayas. Tú no has oído la canción de los ciegos. Ay, pone la de los ciegos. A los buenas. Yo te la mandé. Que la va. Hola. Una chica. Una chica, sí. Hola, ¿cómo estás? Ella ha amado, ella ha amado, se la nota. Ay, qué bueno. Qué bien si contestaron. Picarona. Qué bueno. ¿De dónde me hablas? Bueno, estamos en Miami, pero somos de Puerto Rico. Ay, mamá. Tú, 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 tú. Uy, yo quito. Oye, tú de Miami, pero ella es de Puerto Rico. Dime, mi amor, ¿qué es tu opinión? Mi pareja es dominicano. Ok. Entonces, ¿qué es tu opinión de lo que estamos hablando? La tienes. Dime, mi amor. No, pues, esa posición está perfecta. ¿Cuál de todas, las mencionadas anteriormente? No, no, no. Es la del territorio. Ocho mil terminaciones. ¿Eso te gusta, te gusta realmente? No, pues, claro que sí. Eso está muy bien. Una pregunta, mi amor. Ey, 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 yo sé. Mi amor. Ajá. Yo te voy a hablar en parábola para ver si tú puedes responder. Sí, yo sé. Tú eres como los carros modernos. ¿Cómo es eso como los carros modernos? Que son tracción delantera y tracción trasera. Oye, esa risa. Dime. Yo solamente te voy a contestar que para mantener un tigre dominicano, uno tiene que hacer de todo. Ok, ya. Y yo creo que estamos muy felices. ¿Cómo es? Muy felices. ¿Cómo es la cosa? Y nosotros estamos muy felices. Claro. ¿Estás felices? Ah, bien. Ah, bien, mi amor. Cuídate mucho. Claro que sí. Bueno, saluditos. Bye. Ay, tú sabes. Ay, se está gozando. No, 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 no Gracias por ver el video.